La Gobernación de Zamora, Chinchipe, presenta el noticiario institucional, acción directa, gobernabilidad, gestión de riesgos, seguridad ciudadana, manejo de conflictos, accionar y apoyo institucional. Unidad de comunicación, www.gobernacionzamorachinchipe.gov.es Amigas y amigos televidentes, saludos cordiales, bienvenidos al informativo Acción Directa de la Gobernación de Zamora, Chinchipe, el Ejecutivo Provincial informando a sus mandantes. Casos de emergencia se analizaron en reunión del COE. Mineros artesanales se reúnen con viceministro. Autoridades mejorarán calidad de vida de comunidad que dio ya la realización de gabinete provincial. Administrador temporal de ESPEA socializó plan de contingencia a estudiantes. El Comité de Gestión de Riesgos analizó los casos de emergencia suscitados por el invierno en la provincia de Zamora, Chinchipe, con la finalidad de encontrar una solución. El Comité de Operaciones de Emergencia, presidida por el gobernador José Paqui, abordó temas como los problemas de inundación generada en la comunidad Chuar de La Tensa, en el cantón Centinera del Condo, Unidad Educativa Distancia y Viviendas en el cantón Palanda, y la carretera Zumbi-Paquilla-Nangaritza. Están en un grave riesgo, en este caso, sus habitaciones, sus casitas, los bienes que tienen ahí, bien sean los que son cultivos como también los que son animales. En este momento se encuentran ubicados en el área de La Tensa, de la Granja del Magal, con algunas casitas de plástico atrapadas con plástico. En este tema, el gobernador solicitó un informe socioeconómico de las familias en riesgo, mientras que Gestión de Riesgos debe elaborar un informe del peligro en el que se encuentran. Al estado invernal que está afectando Palanda, se dio el deslizamiento de tierra prácticamente de 3.6 hectáreas, en la cual se perdió el colegio a distancia. Una unidad educativa en la cual se educaban 270 estudiantes. A más de eso, también se llevó una casa de vivienda de una familia, con otra casa que está totalmente fisurada. Prácticamente estamos hablando que están ahí 300 familias con los estudiantes y las familias que viven en este sector. Los alcaldes de Paquilla y Nangaritza afianzan su petición para que la red vial que conecta Zumbi, Paquilla y Nangaritza forme parte de la red vial estatal que alimenta a la troncal amazónica, con la finalidad de salir de la competencia del Consejo Provincial. Es una vía que está pasando por momentos difíciles, digamos, y no es que ha mejorado. Aquí solo lo único es que ha hecho dos días de sol. Mañana pasado empieza la lluvia nuevamente y nuevamente vamos a tener este problema. Bueno, sabemos que los deslizamientos, en cada lluvia tenemos los deslizamientos. En el tramo de la parte alta, Zumbi, Paquilla. Dejamos gastar la plata y otras cosas para invertir en las emergencias. Esa es la emergencia. Entonces todo nuestro tiempo va a ir enfocado para hacer los informes. Habitantes de la Parroquia La Paz se fortalecen tras creación de oficinas para servicio de cedulación. El gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe, José Pájir González, se reunió con representantes de la Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi y responsables del registro civil en nuestra provincia. Moradores de La Paz solicitan atención permanente de la institución de identidad y cedulación en su jurisdicción. Actualmente se viene prestando 13 servicios por parte del registro civil en las parroquias, incluida la parroquia en mención, donde una funcionaria atiende los días jueves y viernes en horarios de 8 a 17 horas. Estamos tratando de optimizar los recursos del Estado, aprovechar y sacar beneficio tanto a los recursos económicos cuanto a los recursos humanos, nos permite hacer estos movimientos administrativos. Hay un movimiento administrativo y estar cumpliendo los dos días al año. No es como antes. Yo, por hacerles una pequeña reseña histórica, anteriormente toda jefatura de área era creada por política, en cambio ahora no. Ahora se crea por un estudio de mercado. En Zamora Chinchipe actualmente, con el fin de mejorar el servicio del registro civil, se construyen modernas edificaciones como la Mega Agencia Provincial, que es un edificio inteligente de última tecnología que avanza en un 85% su construcción, con una inversión aproximada de 1.300.000 dólares. La agencia de Lanzaza tiene un avance del 45%, mientras que en el cantón El Pangui se encuentra en proceso de licitación y en Chinchipe se hace estudios del terreno destinado para la construcción de la agencia en este cantón fronterizo. Jóvenes de los establecimientos educativos del cantón Zamora debatieron un proyecto para una mejor participación ciudadana en busca del buen vivir. Diálogo con jóvenes para la construcción de una cultura de paz en el Ecuador. Es el proyecto que impulsa la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en la provincia de Zamora Chinchipe y resto de la Amazonía. El mismo fue socializado en el Salón Auditorium de la Gobernación. En esta propuesta se involucran especialmente a jóvenes haciendo conciencia en cuanto a la participación social, promoviendo desde su temprana edad en el desarrollo del país. De modo que es imperativo que ustedes empiecen no solamente a desarrollar las actitudes para la educación formal, sino también para la participación ciudadana. De modo que a través de esto subyace o está detrás de esto precisamente la concienciación en los jóvenes hombres y mujeres respecto de su rol en la sociedad. Más que una socialización, se trata de un debate para escuchar una agenda de trabajo desde los jóvenes y está a cargo de la Dirección de Prevención de Conflictos. Esta vez participaron estudiantes de los colegios Amazonas, San Francisco, Madre Bernarda, Luis Felipe Borja e Instituto 12 de Febrero de la Cabecera Provincial. Hay que destacar que este debate se realiza en otras provincias de la Amazonía y luego se lo realizará en el régimen Costa. Osvaldo Montaño y Dayana Erazo son los técnicos de Secretaría de Pueblos encargados de exponer el proyecto a los colegios de Zamora y Llanzaza. Ellos destacaron la participación de los jóvenes en el diálogo social para promover la cultura de paz y evitar escenarios donde se utiliza a los jóvenes en protestas violentas ajenas a su buena formación. Los asistentes tienen el deber de participar activamente de estos talleres y luego realizar la réplica a sus demás compañeros de aula, en el barrio o grupo de amigos. Al final del programa establecido para los próximos meses, el colegio más sobresaliente recibirá como premio un viaje por las principales rutas del ferrocarril ecuatoriano. Tras un evento organizado por el gobernador José Paqui González, el administrador temporal de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica socializó el plan de contingencia a estudiantes. Nuestro compromiso ha sido de ver cómo articulamos y cómo vemos una alternativa de solución. Ya no vamos a hablar más de las evaluaciones, ya el Consejo tomó una decisión que tiene de carácter irreversible frente a esta realidad que lo vive la provincia, que lo viven los estudiantes, juntos buscar una propuesta. Cerca de unas 250 personas abarrotaron el auditorio de la gobernación. En medio de aplausos y risas, los estudiantes aprobaron cada una de las aclaraciones de José Lallama, nuevo administrador de la ESPEA, el cual con su singular carisma supo aclarar la duda de los estudiantes en cuanto al plan de contingencia propuesto por el Consejo de Educación Superior. Ustedes son víctimas de un sistema. Ustedes son gente que se ilusionó por educarse, pero que el gobierno no les puede y no les va a abandonar. Eso sí te garantizo. Los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año tienen que ingresar a la página del Consejo de Educación Superior CES y vincularse a cualquier universidad de categoría A y B para culminar sus estudios. El administrador aclaró que seguramente tendrán que retroceder uno o dos módulos debido a la calidad académica que han venido recibiendo. Igualmente para los estudiantes a distancia, mencionó que existen algunas universidades interesadas en acogerlos. Yo culminé mis estudios, terminé la carrera. Prácticamente yo ya tenía que disertar mis tesis y hubo este inconveniente que el día 16 me tocaba a mí disertar mi tesis y me llevé ese control y no sabía qué hacer. Y quisiera saber cómo nos van a ayudar y cómo nos van a solucionar. Estudiantes de quinto año terminan en la universidad, en la ESPEA. Los estudiantes que aún no han terminado su tesis entran en un proceso para realizar talleres, seminarios por seis meses hasta cumplir todos los requisitos entre marzo y abril del 2013. La nueva autoridad de la ESPEA se comprometió en devolver los dineros ya sea por matrículas, cursos de iniciación de carrera ya cancelados o de los que han pagado por cursos y no han sido impartidos. El administrador temporal, luego de la reunión, se dirigió al edificio de la ESPEA en Zamora a retirar los sellos de suspensión de las instalaciones y desde el viernes 19 de abril empiece la atención a los estudiantes en sus trámites y reorganizar las oficinas. En Zamora, Chinchipe, autoridades conformaron un comité en el cual se socializó el plan para prevenir y sancionar la trata de personas. El gobernador José Paqui González, Diego Falconi, subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, directores de ministerios, jefes y comientes políticos y más autoridades conocieron detalladamente este tema. Hay mucha falta de conciencia sobre la existencia de este problema. Entonces, nuestro propósito es realmente, básicamente alertar sobre la magnitud y la importancia que tiene este delito de lesa humanidad que está sucediendo. La Comisión Interinstitucional está integrada por el Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio Coordinador de lo Social, Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, Comercio, e Integración, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, entre otros. En el plan constan cuatro ejes, prevención y promoción, investigación y sanción, restitución y reparación de derechos y cooperación interinstitucional. Frente a esta situación es esencial la institucionalización del tema. Es decir, en cada institución debería haber algo destinado específicamente al problema de trata de personas. Tienen que poner como política pública asignar recursos y personal en alguna medida para que se dediquen a tiempo completo a este tema. Por su parte, los representantes de la Policía Judicial, DINAPEN e Intendencia coincidieron en que ya se han dado indicios de abusos de menores en nuestra provincia, que bien podrían vincularlos con la trata de personas, pero que han sido sancionados en su debido momento. Primero en diagnosticar y luego en luchar juntos para ir trabajando de manera articulada entre las diferentes entidades del sector público como privado en tratar de detener este flagelo que está afectando no solo a Ecuador, sino a la humanidad. Se acordaron algunas conclusiones como la socialización de este plan en todas las instituciones especialmente educativas, acompañada de videos sobre el tema tratado y una próxima reunión para finiquitar un cronograma de difusión. Según datos estadísticos en el Ecuador sobre la trata, con fines de explotación, el informe global de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2010 señala lo siguiente. El 66% de las víctimas de trata son mujeres. El 13% son niñas. El 9% son niños. De estos porcentajes, el 79% de las víctimas son destinadas a la explotación sexual. Autoridades gubernamentales mejorarán la calidad de vida de Comunidad Shuar de Tultiag tras realización de gabinete provincial. La cancha deportiva del barrio Tultiag, de la novísima parroquia Triunfo al Dorado en Sentinela del Cóndor, fue el escenario donde autoridades y ciudadanos trataron los principales problemas de la comunidad. Al mismo tiempo solicitó especial atención al centro educativo en el que se educan 85 niños. También hizo la entrega de una matriz al gobernador Josepaki, en la cual se detallan las necesidades más urgentes, entre ellas la del centro educativo donde estudian 85 niños, al cual le hace falta la educación inicial. Un total de 12 directores ministeriales asistieron como SEMPLADES, Secretaría de Pueblos, Registro Civil, MAGAP, Ambiente, Turismo, MIES, Plan Binacional, Salud, Cultura, INFA y ECORAE, cuyos representantes dieron a conocer cada una de sus competencias y la predisposición de hacer lo posible por ayudar a solventar las diferentes exigencias. Los compañeros técnicos de diálogos, hacer un trabajo significativo y buscar propender a que este pueblo obviamente alcance su desarrollo. Articular la producción local con la comercialización de alimentos particularmente. Un aprovechamiento forestal legal, buscarles también un buen comprador y obviamente que esta regencia forestal es totalmente gratuita. De todas las direcciones que desde la parte del Estado estamos muy empeñados en seguir contribuyendo a ese cambio para beneficio colectivo. Además, el gobernador dijo que se realizan las gestiones para contar con un infocentro para la comunidad, el cual esté dotado de internet y cabinas telefónicas para que estudiantes y padres de familia puedan acercarse a la tecnología y por ende se mejore la educación. La reunión se matizó con danzas ancestrales de niños y adultos de la etnia Shuar. Es por ello que existe un compromiso para seguir fomentando estos gabinetes en los pueblos más apartados, con la finalidad de acercar los servicios a la gente y evitar que se gaste tiempo y dinero viajando hasta la capital de provincia. Mineros artesanales de los distritos de Chinapinza y Nambija se reúnen con Viceministro de Recursos Naturales no Renovables. Federico Aujilla, Viceministro de Minas, Eduardo Calva, Subsecretario de Minas, José Paqui González, Gobernador de la provincia y los mineros artesanales de los distritos de Chinapinza y Nambija se reunieron en el Salón Auditorium de la Gobernación para abordar el requerimiento de uso de explosivos para realizar sus actividades. El gobernador agradeció la participación de los representantes mineros, dando a conocer que se ha solicitado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que se amplíe el plazo de venta de explosivos, mientras espera la elaboración de los instructivos que permitan legalizar a los mineros que están en áreas concesionadas. Por su parte, el Viceministro Aujilla señaló que ya se expedió el decreto ejecutivo que les permite regularizar a los mineros que se encuentran en áreas concesionadas. El presidente de la Lefónica ha pedido que se haga un control muy muy fuerte de lo que es el uso de explosivos, el uso de combustibles, pero con el decreto que nos mencioné anteriormente ya les posibilita el contrato de operación, que es para darse el Estado ecuatoriano y entonces se puede acceder directamente a lo que es la compra sin ningún problema de los explosivos. Eso es parte de la solución. Nosotros estamos tratando de apoyar a esta iniciativa del señor presidente de la República, pero ahora se nos ha coartado el derecho con este nuevo acuerdo para los explosivos. El subsecretario de Minas señaló que la preocupación persiste en las autoridades. Por ello, junto al gobernador, se ha venido gestionando la ampliación del plazo para la venta de explosivos y así puedan trabajar con tranquilidad. Solicitó paciencia a los mineros afectados, ya que se espera solucionar el problema en los próximos días. Amigos televidentes, gracias por habernos permitido informarles de las actividades del Ejecutivo en la provincia de Zamorachinchipe. Les esperamos la próxima semana. ¡Gracias!